¿Qué es el software libre? Seguro muchas veces escuchaste hablar de ellos o los usaste sin conocerlos en detalle. Los software libres son herramientas para compartir, editar, estudiar y muchas otras acciones con plena libertad en el uso del software. Pero, ¿qué es exactamente un software libre? El proyecto GNU es un proyecto colaborativo de software libre. Según GNU, un software libre es el que le permite a los usuarios usarlo, modificarlo, copiarlo y distribuirlo con esas modificaciones. Todo esto con libertad absoluta. El objetivo de GNU es el de desarrollar el código fuente de un sistema operativo libre que respete justamente la libertad de los usuarios. Código fuente se refiere a las líneas de texto escritas en alguno de los lenguajes de programación. GNU es el código que permite crear una versión ejecutable del software. En el software libre, el código fuente se puede estudiar, modificar o reutilizar. Modificar un programa es una de las libertades fundamentales, por lo que si al modificarlo se distribuye en modo privativo, se perdería el objetivo y el espíritu del software libre. Así es como nace CopyLeft, una licencia que obliga a quien redistribuye el software, aunque no lo haya modificado, a preservar los derechos del original. De esta forma, se promueve el software libre y se garantiza que el programa y sus derivados siempre serán de código abierto. Además, existen las licencias Creative Commons. Fueron creadas para dar un soporte práctico, institucional y legal a todo aquel que quiera experimentar, contribuir o comunicar cultura de forma libre. El fin de estas licencias es que se pueda compartir y reutilizar la creatividad y el conocimiento por medio de herramientas legales y gratuitas. El software libre se desarrolla de manera colaborativa. Esto es lo más importante. Crece y mejora con los aportes de todos los desarrolladores.